En realidad, el Sindicato de Obreros Panaderos Unidos de Jujuy fue fundado, creado, un 20 de junio de 1918. O sea que nosotros, el pasado 20 de junio, cumplimos 100 años en la provincia de Jujuy. Pero el día del panadero es el 4 de agosto. Por una cuestión organizativa, se decidió celebrar el 11 de agosto, nuestro día. En consecuencia, se está trabajando en eso. Se va a hacer en un local muy conocido de la zona Los Perales. Así que invitamos a todos nuestros afiliados a participar del evento. ¿Las tarjetas están a la venta para todos los panaderos que quieran asistir? Así es, continúa la venta hasta la semana que viene. Esperamos que se sumen todos los compañeros y compañeras. Las invitaciones abiertas, de modo tal que consideramos que vamos a tener un buen marco por lo que estamos viendo hasta ahora. Por los 100 años se destacó que es uno de los sindicatos más antiguos de la provincia. Así es, nosotros somos, no creo equivocarme, pero uno de los primeros gremios fundados en la provincia de Jujuy. Y a nivel nacional, somos el cuarto gremio en antigüedad. Porque convengamos que el pan es milenario en la época de los egipcios, así que es una institución gremial añeja del movimiento obrero.